Aunque se encuentre cautivo, el compás sigue adelante El pollo se puso al tiro, sale igualito a su padre No le asusta cualquier ruido, al primo le vale madre Con una fija mirada, alterado del cerebro No le tiene miedo a nada, le gusta rifas de cuero Orgullo de la plebada, que se ganó con el mero Se le ve la zanga al pollo, cuando va a ser de palenque Le toca aprender de todo, acompañando a su padre Viviendo de varios modos, supo salir adelante El pollo cuida la plaza, con mucha gente a su mando Su padre desde la celda, no deja de respaldarlo Supo llegar a la meta, y nadie puede negarlo En su cheroquí plateada, se pasa por donde quiera A veces por carretera, otras veces por las brechas Donde quiera que se paran, cual mira amigo rupeta Tiene pocas amistades, y un montón de conocidos No le asustan, no le espantan, los negocios prohibidos Cada cabeza en su mundo, se lo dice a sus amigos Viendo de boda y chiquillas, se la pasa todo a dar En la alberca de su quinta, escuchando al semental Hay cerveza y de la fina, su corregón de cantar Ya con esta me despido, del amigo verdadero Su nombre no se los digo, hombre cabal y sincero Que siempre di su sonriendo, en mi quinta los espero